Hola, para cocinar los dumplings es muy fácil. No es necesario descongelar los dumplings. Se ponen congelados directamente el agua hirviente. Pon a hervir una cacerola con aguaciel. Mete un poquito de aceite y con el fuego medio echa los dumplings. Deja cocinar 4 minutos con fuego medio y con la tapa. ¿Cuántas piezas para cada persona? Normalmente como 4 a 6 piezas. Pero en el norte de China, a ellos les gustan comer dumplings como un plato principal con 10 a 12 piezas. Después de 4 minutos, baja el fuego para cocinar 4 minutos más sin la tapa. Después de los 8 minutos, sácalos y ponlos en un tazón, como así. Con los 4 piezas de dumplings, vamos a sazonar con una cucharita de salsa de soya y una cucharita de aceite de chile. Normalmente yo uso este maca de Hong Kong, pero si no tienes, usa salsa matcha. Sabe casi igual. También medio cucharita de vinagre. Aquí lo recomiendo servir con vinagre balsámico. Al final, servirlos con cilantro y pimienta blanca encima. Y ya listo. Provecho. 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 Provecho.